Saoko, para ustedes Hola mi gente, estamos acá en Tailandia Desayunando en la terraza con Hitomi Está bonito el panorama aquí 100% positivo Estamos acá, para desayunar En la terraza del hotel Ramada Hotel Está bacán ¿Minaさま, o genki desuca? Ima Tai de asomde imas Mata Osaka, modotara Yoroshikune Dije Milton, Dije Hitomi Que rico, probemos Chao, chao Arrebedichi Pasando el barquito Vamos, vamos, chao, chao